Zambita Carpero Agüita que baja de cumbres nevadas Llévame las penas, déjame alegría Vinito Patero, quítame el desvelo Porque ando de parra por Santa María Vinito Patero, quítame el desvelo Porque ando de parra por Santa María Carilla al verdoso, la viña madura Florcita del aire, perfume del alba Guárdame los besos que ardientes quedaron Ojito de olivo, ya en ti no basta Guárdame los besos que ardientes quedaron Ojito de olivo, ya en ti no basta Libre y dueño, soy catamarca Soy catamarca, mi poncho puyo Cota del invierno Corazón de fiebre, se vuelve vidala A bombo y guitarra, a Belén me acompaña Que en la cotarisca que traigo en mi zamba Canta con el alma toda catamarca Lunita que guarda mi pueblo minero Corazón de cobre, ranchito de adobe Estrella que brillas arriba del cerro Alúmbrame el alma, soy andalgaleño Estrella que brillas arriba del cerro Alúmbrame el alma, soy andalgaleño Dulce mandarina, solcito del valle Licorcito ardiente, caléntame el pico Quiero enamorarme, préstame la dicha De ser tu trovero, mi linda chumbicha Quiero enamorarme, préstame la dicha De ser tu trovero, mi linda chumbicha Libre y dueño, soy catamarca Soy catamarca, mi poncho puyo No cabe el invierno Corazón de fiebre, se vuelve vidala A bombo y guitarra, a Belén me acompaña Que en la cotarisca que traigo en mi zamba Canta con el alma, toda catamarca Muchísimas gracias